Hola Sagitario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de la semana. Sagitario, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Sagitario, felicidades a toda la gente que está por cumplir años, que ya ha cumplido años, que quedan poquitos días, pero bueno, todavía estamos en la etapa de Sagitario. Así que felicidades, que cumpláis muchos más y que se os cumpla absolutamente todo. Vamos allá, Sagitario, tu lectura para esta semana. Empezamos con la reina de espadas, 5 de bastos, ya nada más he visto la reina de espadas, voy a decirte cuidado y sale el 10 de copas, caballero de oros y el rey de bastos. Signo de Sagitario, aquí por lo que se está viendo es como que esta semana muchos de vosotros vais a retomar la postura, vamos a decir, o vais a retomar esa actitud que tienes o que tenías siempre en tu vida, pero por A o por B había algo que te dificultaba el bienestar en tu vida, porque la carta que reina en esta lectura, por lo tanto, en tu semana es un 10 de copas, señores, que se hizo muy rápido, pero oye, es una carta que no ocurre todos los días, es una carta que no le llega a cualquiera, te lo digo como tal, feo, pero bueno, es que es así, es una carta que le llega al guerrero divino, que digamos, vale, y más con un 5 de bastos. Esa lucha por ver la verdad, por dejar ver la verdad, por decir mi verdad, es una carta muy buena, es una carta que nos habla el signo de Sagitario, de que esta semana vas a tener varias oportunidades de dejar tus armas a un lado y disfrutar de la compañía de tus hijos, de tu pareja, de tus hermanos, de tus colegas, lo que sea, una salida, una reunión, un picnic, y esto va a estar bastante bien, te están diciendo, es un momento en el que te iría muy bien aquello de permitirte olvidarte un poquito de todo y disfrutar. Hay mucha gente que dice, es que claro, que se hizo muy rápido, ya sé que se hizo muy rápido, pero anda que no, que muchos de nosotros, a veces por estar con una persona, te olvidas, dices, es que he desconectado, he desconectado, pues eso, vale, porque todo lo que viene a partir de ahí es, bueno, te veo con un 5 de bastos y más con una energía de la reina de espadas. La reina de espadas puede ser una persona de elemento aire, de Géminis Libra Acuario, pero elemento aire y elemento fuego siempre se atraen y siempre se complican la vida de manera mutua, vale, porque el otro ve que es la otra culpa, el otro ve que es la culpa del otro, de la otra, y así nace un 5 de bastos, así nace. O sencillamente, esto es una situación en la que te están diciendo, deja tus emociones un poquito aparcadas por un rato y hay que hablar de una situación, de una cosa de manera tajante, y aquí estamos hablando del cortar de ciertas comunicaciones, de ciertas actitudes, de cierta manera de ser, quizá pues retirarle la palabra a una persona, a un grupo de personas que hasta ahora, pues a lo mejor te complicaban la vida y eso no va a gustar, porque este 5 de bastos también a lo mejor te va a causar a ti un conflicto, esto es una pelea, una discusión o lo que sea, pero también es un conflicto en ti porque vienen estas emociones, es como plan, pero por qué siempre hace que las cosas que sean así, porque siempre me lleva a discutir por qué, como ese conflicto, vale, el por qué, para qué, que no sé qué, por qué tenía que ser así. Y entonces pues, mira, nada más diciéndote esto ya, uff, entonces pues no es bonito. Así que mucho cuidado, pero por lo visto esto es una situación que tiene que pasar, para muchos de vosotros esto es una persona, en el caso de que sea una persona a la que le gusta pues mandar, le gusta pues sentir aquello de que ejerce cierto poder en la vida de alguien, o sencillamente vamos a decir que es la pareja que tiene una decisión aquí tomada y que no, 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 no piensa cambiar de opinión, y esto va a causar pues una tertulia acalorada, vamos a decirlo así. Pero bueno, con este 10 de copas yo veo signo de Sagitario que tú vas a estar bastante bien, que tú vas a estar con unas energías buenísimas, que vas a estar recuperando cierta rutina, porque con un caballero de oros nos habla de ciertas noticias muy buenas que tienen que ver con lo económico, lo laboral, pero que en general como una situación es una rutina, es recuperar una rutina a partir de un 10 de copas, por lo tanto está muy bien esto, yendo hacia qué, hacia un rey de bastos, aquí tenemos a la pareja perfecta que digamos, ya que tenemos a ambas figuras de la realeza, rey y reina, sea hombre o mujer aquí da igual, es una energía yin y yang y ya está, pero que fíjate, volvemos a lo mismo, rey de bastos, mucha confianza, mucha seguridad, mucho carisma, situaciones en las que realmente vas a destacar por tu opinión, por tu aportar, por tu solución, situaciones que te harán muy visible, ¿vale? Y tenemos al otro lado una reina de espadas y ambas energías, esto es como un tira floja con una persona, eso es como un tira floja que tú dices, pues yo paso, ya está, yo sigo con mi camino, porque sigues con tus rutinas, haces como si nada, porque a lo mejor estás hasta el moño de todo esto, pero que esta discusión va a enfriar un poquito más esta situación, es como que te veo decir que no quiero hablar ya más de esto, es como que te has enfriado, no sé si te ha pasado alguna vez, te enfrías, aquí hay un punto y ya está, ya está, no sé esto si es con un familiar, si es con un colega, una colega, lo que sea, después que viene un siete de bastos, un siete de bastos es como seguir luchando un poquito por tus convicciones, seguir luchando un poquito por tus, ¿cómo se llama esto? Por tus opiniones, esto es como a lo mejor va a haber gente a tu alrededor que te va a querer hablar del mismo tema y tú vas a decir que no quiero hablar ya más de eso porque es que me saturáis, no quiero hablar de eso, bueno, situaciones así, en fin, signo de Sagitario. Bueno, si hablamos aquí del dinero, puede que estés gastando en la familia, tu casa, tu hogar, uy, espérate que no había cogido esta, esta la vamos a dejar aquí, no habíamos cogido, también en algún tipo de plan, ¿vale? Para la gente que tiene coche, bici o patinete, lo que sea, te veo gastar el monobús, pero va a ser un tipo de viaje corto para algunos de vosotros, o sea, es como que he quedado con un amigo para ir a dar una vuelta, pues eso que tengo que pagar el bus, la gasolina o lo que sea. Si hablamos aquí de la salud, algunos de vosotros estáis recibiendo buenas noticias de algún familiar, alguna familiar que a lo mejor a esta hora estuvo de un poquito delicado, delicada y que está eligiendo, escogiendo algún tipo de terapia, de cura o lo que sea, que a ti hasta ahora a lo mejor no lo habías visto como es algo, vamos a decir, lo correcto, pero al final esto va a estar bien, ¿vale? Signo de Sagitario, el mensaje de la luna, ya había dejado una allí, no quería hacer yo trampa, así que la he cogido y va a sacar otra. Te quedaron dos, bueno, esta es la que te quedó al principio, te está diciendo que fluyó a través de mis objetivos, tu rutina, tus objetivos, la carta de Caballero de Oro se te dice seguir un plan, no dejarte sacar de esa carretera que digamos por la que estás yendo hacia tu objetivo mediante estas situaciones puntuales, ¿vale? y que sepas que hay una persona o hay un ser de luz que te protege, que te guía en esta situación. La otra cartita que te ha quedado es esta y te está diciendo que conozco de manera profunda y me veo merecedor o merecedora, pues ya está, si ya te conoces, si ya sabes lo que hay, si ya sabes que te lo merece, pues a por ello, pero que lo sepas de manera, pues vamos a decir, que te lo digas de manera, pues repetitiva. Ahora, vamos a ver, signo de Sagitario, unas cartitas de este oráculo que siempre tiene algo más que aportar a la lectura, vamos allá, Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y López, gracias. Energía, tiempo y bendición, Pótoma. Mira, desde hace mucho tiempo, signo de Sagitario, esta lectura del oráculo te está diciendo que desde hace mucho tiempo a lo mejor querías aquí llegar a tener un estilo de vida, querer, pues vibrar, vivir en una situación buena y está regresando a ti de manera muy fuerte, de manera muy fuerte, ¿vale? Y esta situación tan fuerte puede que sea esta energía de 5 de bastos, como que esta es mi oportunidad de irme a vivir a China, pero hay una persona a mi alrededor, mi madre, mi prima, quien sea, mi amiga, me está diciendo que no, que no tienes que irte, no sé qué, pues ahora tienes que también tú dejar ver tu fuerza, no dejar, a veras, a decirme, entonces no vamos a acabar nunca, entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejar que la opinión de otra persona a ti que te vaya a someter, bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero en general lo que te está diciendo que no hay que dejarse, que no hay que dejarse, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de situaciones que tú estás buscando desde hace mucho tiempo y más con ese 10 de copas, para mí muchas veces es algo que tú querías realizar, muchas veces, pero siempre ha habido algo que no te dejaba, un bienestar, el que digas, ay, qué bien, nada más a lo mejor, estas que te quieres echar una siesta y cada vez que te quieres echar una siesta y algo que pasa te llaman, alguien quiere algo y tal, dices, ay, por fin me he podido echar una siesta, por ejemplo, ¿eh? que es algo más que eso, pero es un ejemplo, tú tienes aquí una bendición, que llega a tu vida, pero que te vuelvo a decir que vas a tener que luchar por tus convicciones, porque hasta ahora, eso es lo que mucha gente no se fija, no sabe, no dice, nadie dice, como vienes de una situación de retos, y más con este rey de bastos, de una situación de retos, por lo tanto, las cosas que van a venir hasta ahora a ti, de aquí en adelante, que digamos durante una semana o dos, yo te veo hasta finales de este año, con esa energía un poquito de retos, van a ser con la misma energía, no van a dejar de llegar los retos a tu vida de un rato a otro, puede que sea este reto, pues sencillamente un cambio de horario, puede que sea sencillamente que te tengas que levantar por la mañana 15 minutos antes y eso ya te cuesta, cosas así, luchar por tus convicciones, ¿vale? ¿por qué? porque en tu energía sigue habiendo algo de, de cómo se llama esto, de reto, de peleas, de discusiones, de una lucha de poder, ¿vale? pero esta pelea le va a dar puerta a una felicidad bastante buena, ¿por qué? porque tú vas a dejar ver que sí que yo quiero que puedo, claramente que puedo, por lo tanto, ese placer que te aporta y cómo, lo que te he dicho antes, porque tu energía está como está, porque un rey, una reina de bastos, que lo sepáis, no es una persona que va a vivir de manera armoniosa así todo el tiempo, claramente tiene que luchar un poquito por esa armonía y te vuelvo a decir, no tiene por qué ser una lucha de, 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 de desatar una guerra, no, a veces es, como te he dicho, un cambio de rutina, a veces el que no llego, es una energía de pasión, de movimiento, de movimiento, mejor dicho, de movimiento, ¿vale? por lo tanto, es una bendición que está en tu camino, vas a seguir con esa energía al gota a gota de, de lucha, de, de desafíos, pero porque vienes de una igual, yo te digo que de aquí a finales de este año, esto ha terminado, esto ya está, porque hasta que se vaya esa energía de tu vida, esta barrera es como fregar el suelo y dejarle un rato que se seque, no va a secarse a que cuando tú lo estás fregando, bueno, vas a decirme, si, si limpias con agua caliente, súper caliente y tal, no, estamos hablando de lo normal, friegas, hay que dejar que se seque y ya está, signo de Sagitario, ya verás, todo va a estar muy bien, todo va a estar genial, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, no te olvides de darle a like, de suscribirte, mil gracias, hasta la siguiente, chao.